¡Hola, Killovers! Yo soy Mon y el día de hoy les traigo un unboxing, que es el nuevo disco de G-Idle, I Burn. Son tres versiones, Winter, Flower y Fire. Y esta es la versión de Flores, así que vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a comenzar con el tamaño del disco. Mide 26 centímetros. Para compararlo visualmente con el disco más chiquito que tenemos, que es Square Up de Blackpink, y ese mide 15. Y el más grande que tenemos es el de Map of the Soul 7, que mide 30. Así que podemos decir que el disco de G-Idle es grande porque se acerca más al de BTS. Pues estamos muy emocionadas porque ese es el primer disco de G-Idle que tenemos. Lo que estamos viendo ahorita es una funda que trae, y adentro está el photobook y un sobre. La verdad es que de los discos que tengo nunca me había tocado que viniera todo separado en un sobre. Así que ahorita vemos qué es lo que trae. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que trae este photobook. Desde un principio nos queda muy claro que es la versión de Flores. Y después tenemos una foto grupal, así que voy a aprovechar para decirles los nombres de las chicas por si no se lo saben. Ella es Mini, Yuki, Mijeon, Sojin, Sojyeon y Shuha. Si se preguntan por qué escogimos esta versión, en un video que se llama Lo que no sabías de la A a la Z, la versión de Mars, ella cuenta que es súper fan de las flores, tanto que tiene hasta unos tatuajes. Así que si quieren conocer un poquito más de esto, vayan a ver ese video. Aquí estamos viendo a Mijeon, y la verdad es que ese corte que trae se llama Himekot y está ahorita muy de moda. Y ahora tenemos a Mini, y la verdad es que ese color de cabello se le ve espectacular. También este concepto y las fotos están muy padres en primer plano, las flores y sus vestidos. La verdad es que un gran, gran, gran photobook. La primera vez que las escuché fue en el 2018. Hasta ese entonces yo solo era fan de Blackpink, y no me gustaba ningún otro grupo de chicas. Y escuché Han y dije sí a todo. Desde el concepto que tenían, las voces de todas, el videoclip, desde ahí dije necesito ser fan. Y hablando de ser fan, aquí está mi bias Sojyeon, que también es bias de Mars. Porque la verdad tiene una actitud muy extrovertida, y todas sus presentaciones tiene una energía espectacular. Además que es la rapera del grupo, y ya saben que yo, raperas o raperos, mis favoritos. Y ella y Mijeon son parte de un grupo que ahorita le gusta mucho a Mars, que es Kidae, que es del juego League of Legends. Y ellas le prestan la voz a dos personajes, que es Ari, que es Mijeon, y a Kali, que es Sojyeon. La verdad es que trae una propuesta muy padre ese grupo que se llama Kidae, así que si tienen oportunidad vayan a verlo porque vale mucho la pena. A mí me gusta la canción de Popstars y ahorita Mars está obsesionada con More. Otra de las canciones que me gustan mucho de ellas es Oh My God. Esa yo creo que debería de estar en el top de todos porque es un himno esa canción. Y si no están de acuerdo conmigo, nos vemos en la salida porque Oh My God se merece todos los aplausos del mundo. Otra de las canciones que también nos gusta mucho y está en nuestro top de G-Idle es Lion. Si ustedes quieren sentirse empoderados, escuchen Lion y ya con eso. Y nos habían preguntado que si conocíamos a Sojyeon de Produce 101 y la verdad es que no. A partir de Han fue donde empezamos a estanear a Sojyeon y a G-Idle. Pues este es el póster que viene con el disco y es como la primera foto que vimos en el photobook. Este se vería padrísimo, enmarcadito y colgado yo creo que en el cuarto de Mars porque fan de las flores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que trae este sobre. Les digo que a mí nunca me había tocado que viniera todo aparte. Así que veamos qué es todas las sorpresitas que vienen aquí. Y como podemos ver son bastantes. Para empezar, el disco viene aquí suelto. Eso sí les digo que jamás me había tocado. No creo que sea muy buena idea porque se puede rayar. Pero está muy bonito. Esperemos que no se raye. Y después vamos a agarrar yo creo que el póster es un mini póster individual y en este caso es Yuki. Se me hace yo creo que las personas más tiernas que hay en el universo. Y aquí deben de estar las canciones. Sí, es el tracklist. Y las letras de todas las canciones en este estampado floral. Que está bien padre los colores rojo con azul. Y yo creo que es de los dos lados. Sí, está por los dos lados. También vienen los créditos. Y el resto de las canciones. De este disco, en lo personal, mis favoritas son tres. Que es Han, Hua y Dalia. Son excelentes canciones. Esta es como una postal y trae un dibujo de un girasol. Y estos son stickers. Parece ser que son de Sojon. Y esto de aquí es una fotocard grupal. Vienen todas las chicas. Atrás trae su firma. Y unas líneas que supongo que será para recortarlas. Pero bueno, yo no creo. Y vamos a repasar los nombres de las chicas. Mijeon, Mini, Sojin, Sojon, Yuki y Shuha. Porque ahora sí no pueden decir que no van a salir de este unboxing sabiendo cómo se llaman cada una de las integrantes. Esta de aquí debe de ser la lucky card. Y dice Shuha. Y miren, es Han. Qué padre que la primera canción que escuchamos viene en el primer disco que tenemos de ellas. Y para la fotocard es Mijeon. Miren qué bonita fotocard. Y bueno, acá atrás decía, pero no lo vimos. Así que sí fue una sorpresa. Y pues eso es todo lo que trae el disco. Desde la fotocard hasta la fotocard grupal. Yo estoy fascinada con la tarjetita que es como de tarot, la lucky card. Porque sí nos trajo suerte ya que fue nuestra primera canción en nuestro primer disco. Espero que les haya gustado mucho porque a mí me fascinó. Y apoyan mucho a las chicas. Si te gustó este video dale like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!